...grandes aulas, por lo tanto, esas cátedras masivas, es muy difícil que tengamos presencialidad plena, por lo tanto, la virtualidad o la bimodalidad va a seguir por un tiempo largo hasta que podamos solucionar los problemas de edificio. ¿Por qué no habrá presencialidad? Hay presencialidad, sí, es que no sé por qué esa contradicción. Hay presencialidad, los colegios preuniversitarios están con presencialidad. Las carreras universitarias, los ciclos superiores, tienen presencialidad. Cada carrera va adoptando en función de, y decano, en función de la disponibilidad de espacios, se van adoptando, por ejemplo, las evaluaciones, las clases de gabinetes, laboratorios, son presenciales. Lo que sigue manteniéndose en algunos aspectos y en aquellas cátedras masivas, la virtualidad se sigue manteniendo porque no hay donde contener a los alumnos. ¿Cuánto lleva de gestión? No sé, no, 40, 50 días. ¿Qué se está analizando en relación a algunos justicios que tiene la universidad? A ver, un funcionario público también. ¿Cómo se está analizando así? Estamos tratando de interiorizarnos de todas las problemáticas, porque, bueno, como ha sido costumbre en toda gestión que ha asumido, interiorizarse. En estos momentos, bueno, sabemos que hay una problemática que ya veo que sale en los medios, yo, sí, he tenido una reunión con el apoderado legal del grupo ASIM, vinculado a Matarudol, pero fundamentalmente... Arancidia. ¿Cómo? Arancidia. Arancidia, sí. Pero más allá de la problemática Matarudol con ASIM, nos vincula a la universidad un convenio de comodato que hace ya más de 30 años, en el año 90 fue firmado, en aquel rector, el ingeniero Tulio del Bono, el ingeniero Matar, gente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación, el gobernador de la provincia de aquella época, un convenio de comodato para que una unidad de doble dependencia, como es el Casleo, tuviera un asentamiento, le fue cedido un espacio dentro de las instalaciones de ASIM. Y después otro instituto de doble dependencia, doble dependencia Universidad Conicet, también se instaló en ese predio con una habilitación. Bueno, sobre eso hemos estado conversando porque... Pero en la parte judicial, ¿cómo va? La parte judicial sigue la justicia, yo no quiero opinar de eso, la justicia es la que va a disponer, lo que va a decir... ¿Qué funcionario? ¿Qué funcionario? ¿Es un funcionario del colegio que hoy terminaría, creo? No, no, no tengo conocimiento del tema. Bueno, muy bien, gracias, un gusto.